En sus tres primeros meses como gobernadora, Indira Vizcaíno Silva ha perdido respaldo ciudadano. Al arranque de este año, se ubica en el lugar 29 del ranking de 32 gobernadores con apenas 39.8% de aprobación. De acuerdo con los resultados de enero del ranking NITOSKI capítulo Gobernadores y Gobernadoras de México, la mandataria de Colima ha descendido dos lugares y acumulado una pérdida de 4.3% en respaldo, pues en noviembre se ubicaba en la posición 27 con el 44.1% de aprobación de los colimenses. Los mandatarios que resultaron con más alta aprobación son el panista Mauricio Vila de Yucatán, el priista Miguel Riquelme de Coahuila y el panista Carlos Joaquín González de Quintana Roo. El respaldo ciudadano colocó a dos gobernadoras de Morena en la cima de la tabla. En la cuarta posición, Marina del Pilar Ávila de Baja California con 60.4% y en la quinta, Lorena Cuellar Cisneros de Tlaxcala con 59.6% de aprobación. La primera de ellas lleva apenas tres meses en el cargo, al igual que Indira Vizcaíno, y la segunda cinco meses.